Y aquí, ¿quién está? Argelia Colín Olé, olé 6.50 Unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte cerrando lo mucho que yo te quiero Voy a decirte cerrando lo mucho que yo te quiero Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Quieres decirme ese rato que hace falta pa' quererte Argelia Colín se puso flamenca No, fíjate que en México ponerte flamenca es ponerte pesada, sangrona, antipática Igual que muy gitana, ¿no? Es también así como la que se da mucho taco Que le pone guacamole en exceso Yo he oído que flamenca es enojarse Se puso flamenca, se enojó ¿Sí? Sí ¿Y gitana? Pues como de presumida Sí, ¿verdad? Pues esos conceptos que son elogiosos en otra parte Así es Aquí resultan como para alguien que no aguantan Nada más que todos saben en una oficina, en una fábrica, en un programa así como este ¿Quiénes son los peores? Pero los peores no lo saben No lo aceptan No, no, es que no lo acepten Es que todo se dice a sus espaldas En una familia también Sí ¿Sí? La suegra, la tía, la prima Ay, qué insoportables Y todos saben Y todos critican Y hasta le buscan detalles para agregarlo Pero ellas, las personas, no, no No se dan cuenta Ni en cuenta No Así en las telenovelas, ahí sí se ve verdad Ahí sí, ahí sí tiene que verse todo el drama Sí Porque eso le da más sabor al caldo Bueno, es que una telenovela lleva las características de los personajes de la vida real Y sí, el que es chocante, sangrón, regularmente siempre justifica su comportamiento En programas como los Beverly de Peralvillo, por ejemplo Sabía detalles insoportables de alguien Pero no podía faltar En este, la familia, ¿cómo se llama ese nuevo programa? Con el Poliboz Ah, una familia de 10 También, ¿no? Sí En todos esos programas donde aparece un grupo Pero ahí sí, es curioso cómo logró el productor Reunir a la que se enferma de todo Ah, sí Que es la hermana de uno de ellos A la esposa ¿Cómo se llama eso? Hipocondriaca Ándale A la esposa Que toda se la lleva leve Sin preocuparse Gran cosa Que está pendiente de todo Pero como muy por encimita Al abuelito Abusivo Dragón Perverso Sí Y que me encanta el abuelo Porque siempre estuve en todas las mejores películas Ah, sí Cuando hicimos Arturo de Córdoba y yo Ese otro programa de Los vecinos También está ahí Macaria Ay, que se siente Y que con un turbante Grandote Y bueno Se siente de la alta alcurnia Muy, muy De mucho dinero Y trae al pobre marido Ándale, fulano Ya Hiciste la comida ¿Qué pasó? Los trastes Que no se den cuenta los vecinos Que no ves Que aquí hay que disimular Y la hija Ay, mamá Acuérdate Que llegó el abonero Cállate No se debe dar cuenta Ya me di cuenta Que programas ven Ya me percibí Que no pasan Del chavo del ocho No ven programas culturales ¿Para qué queremos dos cadenas más de televisión que van a meter en todo el país? ¿Para qué? ¿Para qué? Si estamos acostumbrados a ver chatarra también en la televisión Habiendo programas culturales O simplemente de aprendizaje Para despegarnos de nuestra burrez En que nos dejaron las escuelas primarias Ya que los maestros de repente se volvieron manifestantes No profesores A mí me llamó mucho la atención una vez Una caricatura de un periódico Donde estaba un señor sentado frente a su televisor Y la televisión saliendo pura así como basura Y le pregunto a la señora Oye viejo, ¿qué estás viendo? Y le dice el señor Le contesta Pues ya ves la programación de la tele Lo que es de siempre Oye, a mí me da curiosidad también Que me puse a platicar con una persona el otro día No, fíjate que está pasando esto en el planeta Porque le hemos dañado y no sé qué Porque lo vi en un programa del Canal 11 Y esa persona ¿Estás loca? ¿Dónde escuchaste eso? Me dio tanta risa ¿Será que poniéndonos esos programas Quieran distraernos de las cosas importantes que hay en nuestro país? No, ni siquiera eso No hagan caso No, no, no Aquí hay un mal de fondo Desde la niñez En otros países las cosas se toman más en serio Pero aquí nos tienen atarantados Y nosotros tenemos la culpa Por eso que señala Mariana